Y ahora sí con nosotros el doctor Santiago Sanfilippo. ¿Cómo estás doctor? Bienvenido. ¿Cómo andás? Muy bien, gracias. Mire, le traigo una paciente particular hoy, porque no sé si alguna vez le tocó. Se llama Dori y es la protagonista de uno de los éxitos cinematográficos de este momento en los cines de todo el país. Dori tiene un problema, es ella. Ahí la tiene. Es la amiga de Nemo. Y tiene como problema que se distrae muy fácilmente, es impulsiva, tiene problemas para seguir instrucciones y para cumplir consignas. La mamá es infinitamente paciente, pero sin embargo se la ha diagnosticado que tiene problemas de memoria a corto plazo, como muchos chicos. Exactamente, sí. Primero tendríamos que definir un poco lo que es la memoria, porque la memoria, digamos, no es un proceso estático, sino un proceso muy dinámico y que implica a su vez varios subprocesos, como es primero la codificación de la información. Uno recibe una información y la codifica, si son palabras, si son gestos, si son caras, si son números telefónicos. Luego se almacena y por último se evoca esa memoria. Para lo cual se deben poner en marcha miles de neuronas y un montón de redes neuronales, conexiones entre las diferentes áreas del cerebro. Eso es lo que es la memoria. Luego definimos dos tipos de memoria a grandes rasgos, que es la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. En lo que se refiere a Doris es la memoria a corto plazo, que se llama memoria del pez, justamente. Es muy común en Europa, en España, por ejemplo, decir, tenés menos memoria que un pez, porque el pez es capaz de retener información por tres segundos. Nada más. Nada más. En este caso, por eso se evoca en la figura de Doris. Pero lo que se produce en la alteración de la memoria a corto plazo es que el niño en este caso, pero también ocurre, por supuesto, en los adolescentes, en los adultos mayores y en los ancianos, es que no puede recordar todo lo sucedido en un término de aproximadamente entre 8 y 12 segundos y no más de 7 elementos. Por ejemplo, si uno le da una serie de dígitos, de números, puede recordar hasta 7, no puede recordar más que eso. Eso es lo que es la memoria a corto plazo. Si uno repite, incentiva esa memoria a corto plazo, esa memoria se almacena y luego se traslada a largo plazo. Lo que está alterado en este caso es esa memoria a corto plazo, que es la memoria que nosotros llamamos inmediata, que es rápida y que permite almacenar durante unos pocos segundos esa información. Parece que la mamá le tiene que repetir muchas veces. Exactamente. Lo que ocurre en estos chicos, que son chicos que tienen lo que se llama ADHD o TDAH, que son trastornos de irritabilidad, de nerviosismo, de hiperactividad fundamentalmente, y trastorno de la atención. Es decir, son chicos que son muy hiperactivos, donde los cuales son muy difíciles que reciban consignas, donde es difícil poner los límites, donde se encuentra en el movimiento y que tienen una atención bastante irregular, de muy poco tiempo. Disperso. Exactamente, muy disperso. No son capaces de mantener una misma actividad durante mucho tiempo. Por ejemplo, son chicos que saltan de una actividad a otra rápidamente. Y eso, además de hacerlos irritables, nerviosos, hiperactivos, hace que no puedan fijar la memoria, porque su capacidad de memoria es corta, justamente por esto. Tengo la impresión, además, de que en estos tiempos, que los chicos prestan atención a muchas cosas, simultáneamente, debe ser más difícil concentrarse. Exactamente, es lo que se llama la atención dividida. También ocurre en los adultos, especialmente cuando la atención es de diferentes ítems. Por ejemplo, si uno le va imágenes de caras, números y palabras, es más difícil tener memoria. Es más difícil si uno habla de fútbol, habla de autos y habla de política. También es difícil. Pero si uno habla de fútbol, por ejemplo, permanentemente en ese momento, con varios ítems es más fácil retener. En la película, el papá de la protagonista se siente frustrado y no sabe cómo resolverlo. La mamá dice que hace todo lo contrario. Le acompaña con perseverancia y le ayuda a solucionar ese problema. En un momento hace que la pobre se pierda. Se va y no sabe dónde está. Es que en general son chicos muy difíciles de manejar, que traen un gran problema en el ámbito familiar. Además, en el trato de esos chicos con los otros pares, ya sea en el jardín de infantes, por ejemplo, o de toda la sociabilización de esa familia. Porque al ser chicos tan hiperactivos con tantos problemas, es difícil que puedan relacionar. Toda esa familia se pueda relacionar con otras familias. El chico que hay que tener cuidado y permanentemente atrás de ellos para que no produzcan algún problema. Me decía, Fede, que él cuando era chiquito lo diagnosticaron con ese tema de la memoria corto plazo. Exactamente. En realidad me decían que tenía que ir al psicólogo porque no prestaba atención. En realidad decían que no prestaba atención y que tenía pérdida de memoria a corto plazo. En realidad era porque no la escuchaba y que después me olvidaba lo que estaba diciendo. Claro, en general son chicos hiperactivos. Ahora, por supuesto, que hay ciertas enfermedades que los adultos, como el Alzheimer, por ejemplo, o un traumatismo de cráneo, o la epilepsia, pueden producir este deterioro también. O ciertos tumores cerebrales, ¿no es cierto? Todo depende de donde estés ubicado. Es un complejo. Exacto. Hay ciertas... En los adultos, en los jóvenes, hay otras causas que también provocan lo mismo. En el caso de Fede no se curó más del problema. Te doy igual. Le sigue repitiendo. Si me tiene una hora de boca larga, debe tener algún problema especial. Sí, tiene un problema con pocas. Entre otros. Doctor, cambiando de tema, ¿estuvo reunido con el Intendente Barisco hoy? Sí, estuvimos con el Intendente Barisco y estuvimos también reunidos con el subsecretario, con Javier Fernández de Salud. Bueno, porque en octubre se va a inaugurar el primer centro regional, diría yo, y casi uno de los pocos que hay en el país, de hospital de día en Alzheimer, para pacientes con Alzheimer. Y bueno, nos han convocado para que podamos ayudar, junto con mi esposa, que ha creado un curso de neurocuidadores, a capacitar a personas para que puedan cuidar a pacientes con Alzheimer, que puedan además tratar estos pacientes con Alzheimer y puedan hacer sus actividades. Así que nos vamos a encargar, hoy estuvimos recorriendo el predio, que es espectacular, muy bueno, una edificación de primera, realmente muy lindo, en la calle Torre. Y estuvimos viendo un poco la forma de funcionamiento y cómo vamos a asesorar en esto. Qué bueno. En la próxima me cuenta un poco más de ese encuentro y de cómo van a trabajar, porque es un centro público, y esa tiene la particularidad. Exactamente. En este caso acompañado por el sector privado desde el Centro de Neurología del Doctor. Nos vemos en la próxima. Gracias. El Doctor Santiago Sanfilippo con nosotros. Gracias. 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 Gracias.